Vamos a ir directamente a trabajar en cómo podemos ser más persuasivos, cómo podemos trabajar y cuál es la idea de la empática y esto de la persuasiva. Que eso nos va a enseñar cómo estamos generando valor, por qué la persuasión y cómo hacemos el tema de la persuasión. En esto voy a pedir que prestemos muy mucha atención. Hoy en día, acuérdense de algo para que pongamos todo en contexto. ¿Por qué es tan importante persuadir? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos tanto de empatía? ¿Qué es lo que ha cambiado en el mundo? Los libros de hace 30 años, que son muy buenos, no nos hablan tanto de eso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué ahora la gente está tan interesada en persuadir? En los últimos 10 años hay algo que ha pasado, que está pasando, por eso es que es importante. Supongamos que compré un auto antes, el ser humano dependía de la información de quién, del vendedor. La información no era simétrica, el que vende tenía mucha información, el otro tenía poca información, o a lo mejor al revés. Entonces, esa asimetría genera, hace 20 años no teníamos el internet, no teníamos esa globalización, no estábamos tan conectados. Hoy en día sí lo estamos. Hoy en día empezamos a ver. Entonces, antes, ¿realmente hacía falta que yo sea muy persuasivo? No. ¿Por qué? Por la información. La información nos da poder. En toda negociación está el dilema de que si yo doy mucha información, el otro me puede usar. Si yo doy poca información, el otro qué, no está motivado, no hay sinergia. Pero todo eso es cuando hay información. Pero hoy en día, tenemos demasiado. Hoy en día, antes yo tenía que pedir un reporte para ver el tema de cuáles son los autos. Tenía que tener un amigo en una concesionaria de auto para hablarlo por teléfono y saber cómo están. Hoy en día, yo veo tu auto y agarro, voy, busco una app y miro y digo, a ver, acá alrededor tuyo hay cinco autos como el tuyo. Están pidiendo esto, están pidiendo lo otro, están acá, están allá. Tengo fotos, tengo esto, tengo un video acá adentro. O sea, la información que ambos tenemos es increíble. Pero también vos como vendedor, vos también tenés la posibilidad de mostrar tu auto. Entonces, la información, eso es lo que yo que ustedes piensen. Yo no quiero que ustedes se vuelvan una persona bien persuasiva por el hecho de volverse persuasivo únicamente. Tenemos que buscar esto por una razón de que la información ha cambiado. Entonces, ¿cómo hacemos para ser más persuasivos? Tenemos que hacer como dijo Steve Jobs. Tenemos que pensar distinto. Hoy en día es el momento de que todos empecemos a pensar distinto. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes, ni yo, ni nadie, puede cambiar el hecho de que el internet ya está. ¿Estamos comunicados a través de qué? ¿De internet? Estamos en internet. Entonces, tenemos que darnos cuenta cómo ahora tenemos que trabajar con esto. Tenemos que trabajar en el sentido de que hay mucha más información. La asimetría de información se está igualando. Ambos podemos tener igual o más información. Depende del deseo de cada uno de nosotros. Ven la importancia de prestar atención a la persuasión. Una de las mejores formas de persuadir es a través de una historia. ¿La historia por qué? Porque la historia trae, conecta, es una herramienta que me influye, me trae, me trae, capta la atención. ¿Por qué cuando nosotros, en la Guerra Fría, Estados Unidos versus Rusia, en la Guerra Fría, qué es lo que hacían ese Rocky Balboa versus el otro, el ruso? Toda esa forma de persuadir a la comunidad, de persuadir a la gente. ¿A través de qué? Justamente a través de distintos films, a través de distintas películas, a través de distintas cosas. Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Qué es lo que nos hace que valoremos tanto a la película? Nos hace que nos sentamos por dos horas y el director se encarga de hacernos pensar lo que él quiere que pensemos. Se encarga de mostrar las habilidades, esto, lo otro, que él entiende y que él quiere que nosotros entendemos. Entonces, es un arma muy estratégica que nosotros debemos empezar a pensar en cómo yo puedo captar la atención de la persona. Porque si yo capto la atención de la persona para decirle, mira, esto es así, 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 y le doy herramientas, le doy realidad de esto, es así, por esto, por otro. Sí, me va a prestar atención, pero no me va a captar. No se va a comunicar conmigo como si yo le cuento una pequeña historia. Y eso lo hemos visto, lo hemos discutido en varios de estos masterclasses y la idea era, bueno, vamos ya, vamos a poner todo junto. ¿Por qué la importancia esta? ¿Por qué la importancia de pensar distinto? ¿A qué nos referimos con el pensar distinto? Nos referimos a que Steve Jobs buscó y encontró una forma de que él, en su publicidad, en la forma en que se comunicaba Apple, era totalmente distinta a la forma en que realmente la gente se comunica. La gente no se comunica a través de todas verdades, todo esto, lo otro. Sí, te puede influir, pero llega más cuando alguien te explica una historia. Si ustedes creen que van a ir a convencer a la gente utilizando y diciéndole a la gente únicamente cosas sobre los distintos factores que tiene tu producto, que tiene tu servicio, bueno, te lo digo ya, estás equivocado, estás equivocada. Tenés que empezar a explicar, tenés que empezar a que la persona comprenda. Fíjense cómo lo hace Hollywood, que es uno de los grandes puntos. Hollywood hace, primero hace una configuración, presenta a los personajes, después los confronta. ¿Por qué? Porque en toda historia tiene que haber una pequeña confrontación. Si no, es como que es aburrida. Tiene que haber algo. Si no, tiene que haber una resolución de un problema. Fíjense, cualquier película, al principio es la película que pasa. Ustedes, después que me escuchen esto, se van a dar cuenta en toda la película. Ver una película hoy, van a ver que al principio presenta los caracteres, presenta a los personajes. Los presenta, muestra. ¿Y a quién muestra? Muestran al actor o a la actora, a los principales. Y muestran, ¿no? Entonces uno empieza a entender. Y después, al que vos estás siguiendo, entra en conflicto con otro, con el malo, con esto, con otro. Entonces uno hay, y después de ahí, viene la resolución. ¿Qué es por lo cual vos lo ves? Por eso ves la película. ¿Por qué? Porque quieres entender la resolución. Te intriga. ¿No estás buscando eso? ¿Qué va a pasar? Entonces eso es Hollywood. Los guiones de Hollywood, todos son así. Bueno, las etapas de negociación. Y la negociación es exactamente lo mismo. Es una hora, una hora y media, dos horas. ¿Qué es lo que hay? Pero primero tenemos que comprender. Tenemos que comprender a quién, al actor, al principal. Antes, creíamos que el principal éramos nosotros. Entonces, en base a eso, te decíamos, che, mira, o haces esto o te mato. O haces esto o no hay deal. O haces esto. Es decir, creíamos en esa imposición de las cosas. Teníamos ese, el que es más duro, el que pega primero, pega dos veces. Teníamos todas esas cosas. ¿Por qué hay tantas leyes sobre protección al consumidor? ¿Por qué lo hay? Lo hay justamente por eso. Porque justamente es el abuso que había de que alguien tenga más información que otro. O no, no había necesidad de persuadir. Yo trabajaba porque yo tengo más información que vos. Entonces, antes no me interesaba comprender al otro. Yo tenía que directamente abatallar. Hoy en día, desgraciadamente o gracias a Dios, ustedes lo dirán, el otro tiene información. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer, gente? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Comprenderlo. ¿Se dan cuenta cómo? Antes no me hacía falta. ¿Para qué lo voy a comprender si la información la tengo yo? Yo sé lo que se vende. Yo sé esto, sé esto, lo otro, lo otro, listo. Hace esto, lo otro. Y podía usar tácticas técnicas, psicológicas, de manipulación, de lo que quiera. Es más, hasta forma de cosas. En toda negociación no había que persuadir tanto. No había la necesidad. En la ciudad vendía un concesionario. Hoy en día, ¿cuántos concesionarios hay? 10.000. Te lo compran por todos lados. Te lo venden todos por internet. Hoy en día, vos venís a mi local, pero venís a mi local con el teléfono y puedo ver que en el teléfono estás en Amazon. Estás estudiando mis precios. Te puedo decir algo. No. Estás estudiando esto, pero vas a terminar comprando en Amazon. Y eso nos pasa. Es la diferencia de información. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que empezar a aprender. Bárbaro. Si hay diferencia de información, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que empezar a trabajar a que el otro nos comprenda más. Que el otro cree con nosotros. Trabajar con el otro para que esa asimetría de información pueda ser una ventaja para nosotros de poder educarlo, de poder llevarle por qué nosotros somos distintos. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a buscar esa gran diferencia que tenemos acá. El comprender. Tengo que comprender al otro. Tengo que dejar de pensar que el otro me tiene que comprender a mí. ¿Quién gana en una negociación hoy en día? El que comprende primero al otro. ¿Quién ganaba antes? El que se hacía comprender primero. Entonces, tenemos que ver. Y vamos a decir, bueno, ¿por qué ganás y uno gana y el otro pierde? No. No es si uno gana y el otro pierde. Vos podés ganar y hacer ganar al otro. Lo que yo no te puedo garantizar es que el otro gane y te haga ganar a vos. No lo puedo garantizar. Y si alguien te dice que lo va a garantizar, te también entiendes. Eso se da. Ahí tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar y tener la certeza de que nosotros podemos ganar. Y al ganar, nosotros podemos hacerlo ganar al otro. Pero ¿cómo ganar? Comprendiendo al otro. Entendiendo lo que necesita. Ver qué quiere. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el dolor que tiene? ¿Qué quiere satisfacer un dolor? Un placer. Esas son las dos cosas que va a querer satisfacer. Y de ahí voy a planear. Lo voy a ayudar. Y voy a utilizar herramientas como el método de Harvard. Voy a tener herramientas de opciones. Voy a tirar opciones, distintas opciones. Para que entienda, para que esto y con otro. Voy a buscar distintas cosas. Voy a analizar. Y eso es lo que yo quiero que veamos ahora. Vamos a ir viendo una por una como para tener, ¿no es cierto? Un resumen de los distintos días que hemos estado invirtiendo en cada uno de ellos. Para que lo repasemos. Porque el crear valor está acá. Acá yo estoy creando valor. Tengo todas las bases para crear valor. Porque cuando empiezo a planear, que empiezo a dar mis propuestas. Ahí es donde voy a empezar a dar. Y voy a pedir para qué. Para justamente que haya una sinergia entre ambos. Porque no sirve de nada que yo tenga grandes propuestas, pero el otro no las quiera. No sirve de nada. ¿O no? O que el otro tenga grandes propuestas, pero yo no las quiero. No sirve de nada. Tenemos que vernos juntamente. Tenemos que trabajar juntos para ver eso. Por eso es la importancia de que trabajemos y que vayamos entendiendo estas dos partes. Como Hollywood, que invierte billones de dólares en sentarte y hacerte entender algo. E influirte en algo. En persuadirte. Bueno, ya está todo. Y Hollywood no lo inventó ellos, sino que ellos se dieron cuenta que el ser humano. El ser humano se reunía en un fuego a contar historias. Y eran las historias las que llevó a que conozcamos todo. Son a través de historias. Y lo fuimos viendo, lo fuimos viendo. ¿No? Es muy simple. Lo dice en el libro. En Nunca te manes. Página 40. Márquenlo en el libro. Página 40. Un personaje tiene un problema. Todos tenemos un problema. Como personaje, todos tenemos. ¿Y quién es el personaje? Es el héroe. Entonces, tiene un problema. Luego, se encuentra un guía. ¿Quién es el guía? Vos sos el guía. Yo soy el guía. El que está para... Con el que voy... Nosotros que estamos negociando. Nosotros somos los guías. No somos héroes. Somos los guías. ¿Por qué? Porque la persona más importante es el otro. Como lo dice el Orsídee Wharton. Wharton hace... Harvard decía, hay que ponerse los zapatos del otro. Pero Wharton, Orsídee Wharton, señora de Pensilvania. Ellos... No. En toda negociación, cuando yo le hago saber al otro, que me interesa mucho satisfacer sus intereses, que quiero comprenderlo, es cuando más fácil se hace. Cuando más fácil... Porque lo persuado... Fíjense ustedes. Si alguien te escucha, no te persuade. Piensen. Piensen. Fíjense. Fíjense. Vean. Vean y... Escuchen a alguien y vean si no lo persuaden. Escuchen. Oh, miren qué bueno. Qué interesante. Escuchen más tiempo y hagan entender que están escuchando más de lo que el otro los escucha. Y van a ver si ustedes no son más persuasivos. Porque todos creemos que el hecho de persuadir es hablar, 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 hablar. Porque estamos en los 70. Estamos en los 80. Pero hoy en día, con toda la información que tenemos, déjalo al otro que te tire la información. Déjalo al otro que te hable. Déjalo al otro que te comente. Y en base a eso, nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer que nosotros podamos persuadir. Nosotros podamos. Entonces, de ahí un personaje tiene un problema. Luego se encuentra con un guía que le da un plan. Nosotros somos el guía. Que le vamos a dar una propuesta. Le vamos a dar un plan, una propuesta. Y le vamos a decir, hey, hace esto. Y yo te soluciono el dolor. Hace esto. Y yo te soluciono ese plaza. Yo te ayudo a que lo logres. Entonces, esa acción genera un resultado. Y ese resultado va a ser éxito o va a ser fracaso. Pero ese resultado va a tener un arreglo. Y nos vamos a poner juntos. Entonces, ese es el proceso. Ese proceso. Si usted lo piensa, es el proceso de una negociación. Es exactamente. Y como seres humanos, estamos cableados para que la historia nos toque. Y nos lleve. Es simple. Estamos cableados para sentir. Daniel Kahneman descubrió que el sentimiento, como nos sentimos nosotros, es una forma de pensar. Que antes decíamos, no, no, yo soy irracional, irracional. No, hay tres. Soy irracional, soy irracional. Pero lo que yo siento me hace decidir. Y hay mucha gente que decide racionalmente porque lo siente de la otra forma. Y no podemos discutir a eso. No lo podemos discutir y tenemos que seguir creciendo porque nos damos cuenta que creíamos... ¿Quién de ustedes de acá? ¿Quién de ustedes se cree que no es irracional? ¿Quién no es irracional? Somos todos irracionales. Todos cometemos, pero todos creemos que somos racionales. ¿Cómo lo hacemos? Es muy simple. Es un truco que hace nuestra cabeza. Decidimos algo y en base a esa decisión, lo que hacemos es buscamos elementos racionales que justifiquen nuestra irracionalidad. Muchas veces vamos a tomar decisiones irracionales, vamos a tener... Pero sí, eso está totalmente claro. Pero las decisiones fuertes de irracionalidad, enseguida vamos a estar tratando de entender por qué lo hicimos y cómo lo hicimos y dónde vino y qué es esto y qué es lo otro. Y vamos a explicar, mirá, me enojé, le tiré, lo empujé, lo empujé por la escalera porque él me dijo tal cosa y tal cosa. O yo le contesté, le mandé el email este y le copié tal y tal porque ellos nos dijeron tal cosa. No, ¿viste? Esa irracionalidad que no nos ayuda. Es el peor enemigo que tenemos. Por eso muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Bueno, para que no me conocen, soy Pablo Linzwein, experto en negociación. Soy el autor del libro Nunca temas negociar. He participado en más de 10.000 negociaciones, ya ni lo sé. Estas son un poco un ejemplo de las empresas con las que trabajamos. Pero bueno, es más que todo para que no me conocen y sigamos con el tema. Me interesa mostrar esto para que sepan por qué escuchar, por qué seguir prestando atención a esto porque no es a mucha gente que habla no mucha gente que habla para hablar de la negociación. Acá lo que tenemos es cosas que les tengo que agradecer muchísimo a la gente en YouTube que nos sigue, que nos pregunta, que nos escribe porque hay algo que yo quiero que ustedes sepan y que los invito a que todos me ayuden y nos ayudemos mutuamente. Todos estamos cansados de que los políticos roben. Todos estamos cansados de que haya guerras. Pero ¿saben cuál es el problema? El gran problema que tenemos es que los políticos no roban. Nosotros los dejamos robar. No negociamos con ellos. Ellos hacen lo que quieren y nosotros mandamos a la guerra, mandamos a los soldados. Es un gran error. Tendríamos que negociar con los políticos y decirles vos, pedazo que querés hacer la guerra, anda vos, anda vos, mata, toma acá está la pistola, anda, anda, matalos vos. Tenemos que empezar a decirles, pero escúchame una cosa, cabeza, vos hiciste la guerra, anda vos, lleva a tu familia, lleva a tus hijos. Tenemos que empezar a saber persuadir, a negociar con ellos porque son gente que hace lo que quiere es con nosotros porque son expertos, expertos en manipulación, expertos en persuasión, saben todo esto, están todos, están todo el día abajo. Entonces, nuestra gente tiene que aprender a cómo trabajar con esos narcisistas que hablan de una cosa por un lado pero hacen otra. Dicen que nada van a robar y van y roban. O no. Entonces, dicen que esto que hay valor de paz, que esto que el otro en los primeros seis meses empieza la guerra y si no, están dando armas a todos lados. Pero no son ellos, no es la familia de ellos los que van, no son los hijos de ellos los que mueren. ¿No? Entonces, la única forma, pues ya lo habíamos visto, es que nuestra gente, nuestros chicos, sepan decir, yo estaba muy, estaba muy orgulloso el otro día cuando mi hija, asteria, tiene 17 años y le dice a la, a la persona con la que, no, no, tienes que hacer esto o lo otro. Bueno, dice, pero eso no, no sería legal. Yo ya trabajé más de seis horas y entonces, ¿cómo? ¿Nosotros antes decíamos eso? No, nos dejamos abusar. ¿O no? Entonces, tenemos que decir no. Si sabes que le dijo, ah, no, bueno, tienes razón, qué sé yo, bueno, esto es lo otro. Llegó a casa y dice, bueno, este, creo que es el último día que trabajé. Bueno, como que, mira, le dije esto, muy bien, muy bien. Tenemos que, tenemos que enfrentar las cosas, tenemos que hacer, nuestra gente tiene que aprender a hablar, si no, van a seguir robando, van a seguir haciendo guerra para que nuestros hijos vayan, no para que los hijos de los políticos vayan, o no. Vamos a ver, comprender, planear y cerrar. Lo hemos visto, yo quiero ir uno por uno, acabamos de discutir el tema de comprender, la importancia que tiene hoy en día con la información que tenemos es comprender. ¿Qué es lo que yo quiero comprender? Empecemos hacer más agresivos en cuanto a la información, quiero comprender qué es lo que comprende el otro, qué quiero comprender del otro, qué quiero comprender del otro, por qué es tan importante ir a comprender, yo tengo asimetría, la información que tengo no es, yo tengo, si yo quiero ganar en la negociación, si yo quiero liderar la negociación para poder ganar y poder ayudar al otro a que gane conmigo, lo que necesito es entender al otro, quiero entender el problema, exacto, quiero comprender la necesidad que le urge, exacto, ¿cierto? Lo ven, quiero ver, quiero ver el dolor, quiero ver el dolor, ese dolor que yo tengo, tengo que entenderlo muy bien, Oscar. Entonces, busquemos eso, comprendamos esa parte y el buen negociador se preocupa más del otro que del mismo, porque porque en la mesa él ya se preparó, hay que prepararse antes de ir a la mesa, yo tengo que estar preparado porque si no, durante la negociación lo que yo tengo que hacer es empezar a trabajar en distintas formas, si yo estoy bien preparado, ¿qué yo puedo hacer? Puedo ir a comprender, eso es clave, gente, eso es clave, ir a comprender, una vez que yo comprenda, una vez que yo comprenda el qué y el por qué, esto es el qué y el por qué, así de fácil. Harvard hablaba, tengo que comprender los intereses y esto y lo otro. Miren, después de 20 años de estar utilizando el método de Harvard, muchas veces es difícil entender los intereses, es difícil, no es tan simple, pero es más fácil indagar y entender qué es lo que realmente necesita y por qué lo necesita. Cada vez que vos le hablas, che, decime tus intereses, la gente se pone incomplicada y la complica y esto y lo otro y te listan, te listan la visión de la empresa, te listan cosas como decir, bueno, ¿qué hago con toda esa información? ¿Por qué no me explicás en criollo, en claro, en castellano qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que querés para que cerremos esto? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Y por qué te hace falta? Porque si yo entiendo el por qué, yo ya puedo empezar a trabajar en distintos elementos que te voy a ayudar a satisfacer eso, porque a lo mejor entendiendo el por qué, yo puedo llegar ¿no? Como a Roma, se llega por distintos caminos, no hay un solo camino para llegar a Roma, entonces yo puedo llegar por distintos lados, por el lado que me sea más conveniente a mí y que sirva a vos, entonces eso es el beneficio de llegar, comprender, una vez que yo comprendo, empiezo a hacer la planeación, hago propuestas, las opciones, lo que dice el método de Harvard, ponemos opciones en la mesa y pedimos, esto es un gran problema que muchos se han olvidado de nombrar en los libros de negociación, ¿a quién no le cuesta pedir? Es una de las cosas más importantes en toda negociación, terminamos negociaciones y la gente no pide, no pide y no, pero no pide ¿por qué no pide? ¿porque son tontos? ¡No! Nos piden porque no estamos acostumbrados a pedir, estamos acostumbrados a obedecer, a decir, sí señor profesor, sí señora, sí señor, estamos acostumbrados, nos han enseñado a que no, 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 andá y respeta a todo el mundo, no nos dicen tu mamá, andá y pedí, no nos dicen así, entonces nos cuesta, ¿cómo voy a pedir yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo otro? No, 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 no. En la negociación nos olvidemos, nos olvidemos el pasado, empecemos a construir y veamos cómo nosotros podemos poner una propuesta y para llevar adelante esa propuesta necesito esto de vos. Empecemos a trabajar en eso y de ahí vamos a cerrar. Todas estas discusiones, todo esto, Lo que estamos buscando es justamente hacer sinergia. Buscar esa sinergia. Cada uno de nosotros solo no hace nada. Entre todos. Y ayudándonos, sí generamos sinergia. Tenemos que hacer eso. Vamos al punto uno. El primer principio. La necesidad. La etapa es en que yo quiero entender. Yo quiero entender la necesidad. ¿Qué están negociando? Quiero entender eso. Tengo que ver eso. Tengo que estudiar. Y yo tengo que ver. Yo tengo que estar preparado. Y me voy ahí. Punto número uno. Punto número dos. Ya lo sabemos. El problema. ¿Por qué? ¿Por qué estoy negociando? Tengo que identificar. ¿Qué es lo que va a pasar con el problema? Yo voy a trabajar codo a codo. Hombro a hombro. Voy a ayudarlo a él. Vamos a trabajar juntos a resolver algo. Eso es lo primero. Es comprender. La etapa de comprender. Tengo que trabajar. Tengo que buscar ahí. No me puedo olvidar que lo primero. ¿Por qué? Porque lo que dijimos antes. ¿Queremos crear valor? Está acá. En escucharte. En entenderte. Quiero escucharte. Quiero entenderte. Quiero saber por qué. Pero voy a tener mucho cuidado porque si yo te hago muchas preguntas por qué, por qué, por qué, por qué, te vas a neutralizar, te va a molestar. Tenemos que ir de a poco. Tenemos que ir de a poco entendiendo. De a poco trabajando en eso. Vamos a ir de a poco viendo eso. ¿No? Pero quiero estudiarte. Por eso hay herramientas como la empatía. Hay herramientas muy útiles hoy en día. Cómo voy a influenciar. Cómo voy a entender. Cómo si yo veo que vos no sacas. Yo te puedo dar una historia. Como vimos la historia de Disney. ¿No? Cómo él cuenta una historia para que el otro se abra. Muchas formas de hacer que el otro se abra. Y eso es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque la diferencia de información que antes teníamos, no la tenemos ahora. Tenemos que tener cuidado. Después voy a qué? A la propuesta. Cómo solucionar el problema del héroe. El héroe tiene ese problema. Yo le voy a dar esa propuesta. Y le voy a dar qué? Opciones. Esas opciones. Distintas opciones con esto, con lo otro. Pero ¿y por qué le decimos propuesta a nosotros? Decimos acá en la institución de negociación, decimos propuesta. Porque vos das opciones, pero vos también pones las palabras del otro. No es una sola opción, sino que haces un marco. Explicás el marco. Una opción puede ser algo mucho más frío. Tenemos que explicar un marco. Tenemos que dar la autoridad. Hay varios elementos que hacen una propuesta. No es tan simple como tirar una opción. Porque tirar una opción, empiezo que regalar. Regateo. Yo no quiero estar en el regateo. No quiero. No me interesa el regateo. Lo que me interesa es construir. Entonces yo tengo que ser un poquito más sofisticado. Si bien es una opción, yo me pongo un marco. Le doy autoridad. Le pongo esto. Hice las preguntas. Utilizo palabras que lo utilizo. Para ir trabajando. Para ir moviendo a mi persona. ¿A dónde? A pedirle. Yo tengo que pedirle. Porque si yo no lo llamo a la acción. Es como nada. Entonces tiene que haber un momento en que yo lo llamo a la acción. ¿Por qué? Porque ahí va a ser cuando va a ser. Si es claro. ¿O no? Si estamos o no. La misma cosa. Ahí es cuando va a ser el momento de verdad. Y de ahí ¿qué hago? No me dice nada. O me dice esto o lo otro. Me dice algo. Y bueno. Y entonces ahí vemos que. Vemos las objeciones. Porque todos van a tener objeciones. Voy a hacerle preguntas. Voy a pedir. Para que me diga que no. Para que se sienta. Bueno. Todos esos otros puntos que ustedes saben. Están en el libro. Véanlo al libro. Nunca temas negociar. No se olviden. Busquen este libro. Tienen más de 1500 videos. Aquí en YouTube. ¿No? Y que. Es un proceso. El libro te muestra el proceso de negociación. Siguiendo un proceso. Cada tip. Cada diferencia que vos tenés. Cada cosa que vas aprendiendo. La aplicás. Si no tenés un proceso. Cada cosa. La aplicás. Y después te olvidás la otra. Pero cuando uno lo aplica dentro del proceso. Yo ya sé que tengo los distintos. Escaloncitos. Y voy poniendo distintas cosas. Los voy ordenando. Ahí. O algunos de ustedes. Yo no sé. Algunos de ustedes. ¿Cómo. ¿Cómo ordenan su ropa? En el placar. Un día ponen las medias acá. Otro día. Las camisetas acá. Otro día. Las camisas. Después otro día. Van y cambian. No, no, no. Acá voy a colgar las medias. No. Cada uno de nosotros tenemos distintos lugares donde vamos acomodando. Lo mismo sucede en esto. El proceso es uno. Entonces, yo me doy cuenta que cuando yo estoy buscando algo, yo utilizo preguntas para investigar. No utilizo preguntas para investigar estas cosas. Yo utilizo preguntas cuando estoy viendo el... Antes de dar mi proceso. Yo hago preguntas como, ¿Vos estás en contra de hacer esto? Entonces, si me viene una pregunta, ¿Vos estás en contra? Oh, mirá. Que bueno. ¿Vos estás en contra? Me sirve mucho antes de tirar mi proyecto. Mi propuesta. ¿Vos estás en contra de esto? ¿Por qué? Porque por lo general, no. Al decirte no, se siente que está en control. Tiene un control ficticio. Porque me está diciendo que no. No, no. No estoy en contra. Entonces, se va a seguir hablando. Y entonces, en base a lo que él me diga. No hay cosas, pero es un intercambio de información. No es un sí. Que cuando hago la primer pregunta, si me dice que sí, es un poco duro. ¿Quién te dice que sí en la primera pregunta? Resultado. Y de resultado, vamos a no arreglo. ¿No es cierto? Trabajamos en eso. Es lo que los políticos hacen muy bien para vendernos. Que tenemos que votarlos a ellos. Nos hablan de los miedos que nos va a dar. Estos son todos miedos. Si no arreglamos, ¿qué nos va a pasar? Aprendamos eso. Aprendamos a decirle eso. Bueno, mira. Si no te votamos a vos, es porque no nos hace falta. Aprendamos. Aprendamos. Y de ahí vamos a escribir la victoria. Bien. ¿Saben? Escribir la victoria, la acabamos de ver. Es como contar el triunfo. Acuérdense. Escribir la victoria, uno de los principales puntos. Yo quiero que ustedes utilicen en la preparación. Escriban la victoria del otro. Escriban. Van a ver cómo se dan cuenta de lo que le están dando. Por qué le están dando. Hay muchas cosas que vienen. Muchos sentimientos que vienen al pecho nuestro de ver eso. De ver, de entender lo que realmente estamos dando. Y acá les pongo esto. Para que todos lo podamos discutir, lo podamos ver. ¿Cómo ustedes ven esto? ¿Cómo ustedes ven la creación de valor con este proceso? Entonces, ¿qué es lo que más les gustó? ¿Qué es lo que vieron hoy? ¿Qué es lo que vieron hoy? ¿En qué se dieron cuenta? ¿Cómo ven ahora ese repaso de la empática historia persuasiva? ¿De cómo empáticamente necesitamos entender? ¿Y por qué tanta persuasión, Pablo? Y bueno, hoy se los dije. Hay una asimetría de información que nos trae que tenemos que ser inteligentes. Entonces, tenés dos caminos. O la seguís tratando de insistir, insistir, insistir. Y te van a traer la resistencia. O te das cuenta que el mundo ya cambió. Que cualquier persona, hoy en día. Yo, en este teléfono. Y dígame si alguien está en desacuerdo. En este teléfono. Hoy en día, yo tengo más información. Que el presidente de los Estados Unidos. En 1980. ¿Quién no está de acuerdo conmigo? Acá, tengo más información que el presidente de los Estados Unidos. O sea, hoy en día, es así. Es así. Y en 1980. Este. O sea. Es la información. Y la información. Cuando uno ve y uno lo sabe usar. Tiene poder. Hay algo que. Cuando vamos llegando. Que quería hacer. Quería preguntar. A todos. Preguntarle. Y que lo pensemos. Para ser una persona. Influyente. Me hace falta ser. Una persona. Que sea carismática. Que sea una persona. Que habla muy bien. Que. Que se. Que se comporta muy bien. Que sea que. Que tenga mucha habilidad. En. En. En la parte de. De hablar el lenguaje. Hablar el idioma. Ah. Es. Es. Creen que hay una correlación ahí. La persona. Si yo quiero aprender. A persuadir. Yo tengo que ser una persona. Bueno. Mira. Yo no soy una persona. Yo no soy una persona. Que habla mucho. Yo no. Yo no. Yo no. Yo no soy para persuadir. Yo no soy una persona que. Este. Que no. A mí no me gusta vender. Yo no soy para persuadir. Este. Yo no. Yo no soy vendedor de autos. Yo no soy persuadir. O sea. Hay todo un concepto. Que se los pregunto. Porque. Fue una de las preguntas. Que se hizo acá. Y es algo que tenemos que. Empezar a pensarlo bien. Es. ¿Quién es más persuasivo para ustedes? Y esa es una pregunta. Que. Me gustaría que ustedes. Se contesten esta semana. Empiecen a ver. Si la persona que. Mejor habla. Que más habla. O la persona que mejores. Preguntas te hizo. Para ser persuasivo. Es algo que ustedes. Lo pueden aprender. O es algo que ustedes. Nacieron o no nacieron. Desde mi punto de vista. Es algo que. Cada uno de nosotros. Lo aprende. Y lo aprendemos todos los días. Lo fundamental. Para lograr eso. Es. Hacer buenas preguntas. No nos hace falta. Hablar. No. No. No nos limitemos. No nos autolimitemos. Pensando de que. Porque yo no hablo también. Porque yo tengo acento. Porque yo hablo con esto. Porque yo digo esto. Porque yo tengo esta. Esta tonada. Porque yo no tengo la facilidad de palabras. Porque yo no hago. Yo no estudié teatro. Porque yo no esto. Y me limito yo mismo. Los mejores negociadores. Son las personas que saben hacerte. Preguntas. Acuérdense de eso. Ustedes quieren. Persuadir a alguien. Hagan preguntas. Estudien la persona. Vayan a hablar. Sí. Estudié. Sé que estuviste. En Nueva York. Sé que hiciste tal y tal cosa. En. 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 Es como que. Busquen. Cómo. Cómo. Analizar. Cómo estudiar. Cómo conectar con la persona. Cómo empáticamente comprender. Es mucho más importante. Que. La facilidad de palabra. La facilidad. El. El lenguaje. Y esto. Pero. Lo que nos pasa. Es que estamos. Bien acostumbrados. A que nosotros creemos. Que ese que habla mucho. Es el que persuade más. No es así. Fíjense. Se los tiro. Para que lo piensen. Para que lo discutan. Esta semana. Con ustedes mismos. Cada uno de nosotros. Tenemos que pensar. Tenemos que ver. Bueno. Empezar a ver. Quién es. Es mi jefe. Que habla demasiado. Que habla esto. El otro. Me persuade. O cuando él me hace preguntas. Sobre mí. Sobre qué pasó. Que esto. Que lo otro. Y me deja hablar. Me persuade más. Me motiva más. Me hace. Me genera la motivación. Es decir. Mi jefe. Mi socio. Mi señora. Mi marido. Piensen. Mi vecino. Piensen. Hay una gran. Esos otros. Las grandes místicas. De que. La persuasión es. Únicamente. Para esa gente. Está. La persuasión. La tenemos todos nosotros. Y justamente. La persona que sabe. Que sabe. Cómo descubrir al otro. Sabe cómo comprender al otro. Sabe cómo atrapar al otro. Con preguntas. No con tantas verdades. Barro Regente. Un fuerte abrazo a todos.